¿Cuáles son las medidas que se han tomado? Los empleados, la obligación de tener barbijo dentro de mi trabajo, o sea, dentro de mi negocio van a tener que tener la obligación de barbijo y después, bueno, obviamente el alcohol en gel, también los vaporizadores para limpiar los autos, bueno, el volante, palanca de cambio, papel film, todo eso para aislar un poquito y tratar de cumplir con las medidas. Bueno, más allá de estas medidas, también hubo una serie de requisitos para los trabajos que se pueden realizar dentro del taller mecánico, ¿no? Sí, obviamente, están más situados a lo que es todo lo que es ambulancias, la gente que está por ahí permitida circular, como ser autos de médicos, autos de gente que lo utiliza para laburar en... Lo que está permitido sería, después los móviles policiales, qué sé yo, los camiones de la leche, bueno, un montón de cosas por ahí que están dentro de lo que está permitido, ¿no es cierto? Todo lo que está permitido dentro del decreto. Del decreto, exactamente. Uno trata de cumplir con todas esas cosas, todas esas normas. Me imagino que ya habrás tenido también llamados de particulares. ¿Qué pasa con eso? Sí, obviamente, uno trata, después de todo esto, obviamente, teníamos laburo, tuve que hacer los 15, 20 días de laburo y toda esa gente ahora te está llamando porque escuchó que los talleres abren. Pero bueno, uno trata de hacerle entender que, bueno, por ahora no se puede y, bueno, hay gente que entiende, hay gente que no, como todo. Pero bueno, por lo menos por ahora no se puede atender a esa clase de gente. Es una situación particular para todos, muy dura, pero bueno, yo creo que es por el bien de todos. Son decisiones por ahí muy drásticas hablando, pero bueno, yo creo que la salud es lo principal. Después lo otro, medianamente, un poco más, un poco menos, con más cosas, menos cosas, se puede ir acomodando. Yo creo que la salud hoy en día es lo primordial y, bueno, me parece muy bien todo lo que se ha tomado.